Amigos del YouTube, saludos a todos los amigos que vengan y vean este video del Axie Infinity Y bueno, traigo este video, perdón, estoy tomando un poquito de soda Pero traigo este video básicamente porque son las primeras energías, arenas que voy a jugar en este juego del Axie Infinity Y por lo tanto, como ya saben ustedes han nerfeado algunas cartas Quiero enseñar un poquito la jugabilidad de mi equipo Porque bueno, hubo algunas cartas que nos nerfearon por aquí Básicamente la de los peces, la de los peces, el Risky Fish Que tengo yo Risky Fish en uno de mis peces La de Goldfish, la de Mimo Fueron cartas que fueron nerfeadas, como también la de Jump Que es el veneno de mi tanque, fue nerfeado por aquí Vamos a ver qué tan bueno, qué tan malo va a significar todo esto Cabe mencionar que en mi opinión, todo este tipo de cambios, de actualizaciones Y pues tienen que ser necesarios No es que sean malos o sean buenos estos cambios Simple y sencillamente son cambios que van a equilibrar a nuestros equipos Entonces, voy a intentar en esta sesión Mostrarle a la gente que tiene esta, pues Estos mismos equipos o equipos parecidos al mío Porque por ahí tengo bastantes amigos que compraron equipos Muy parecidos al mío Es más, de hecho, algunos casi idénticos Es más, tienen Alguno de estas personas tienen hasta mejor tanque que el que yo tengo En cuanto a velocidad y todo esto Stabs tienen algunos mejores que los que yo tengo Entonces, esta es la intención de este video También, ustedes ya saben que en este canal Yo simple y sencillamente comparto lo que estoy haciendo No doy consejos a nadie de nada Pero voy a intentar comentarles algunos puntos Que no es que sean verdad Pero para que usted pueda entender un poquito Un poquito El cómo administrar nuestras energías Y mantenernos en unas copas, pues, aceptables Hubo un reset en esto de las copas Y vean, ahorita yo estoy en las 1217 He jugado tres energías en arenas De las cuales he ganado dos arenas Y he perdido una Entonces, ¿cuál es? Pues mi estrategia en particular Mínimo tenemos que ganar nosotros El 50% de las energías que tenemos Pienso que debe de ser así Para mantenernos en estas 1200 copas Y también ir aumentando las copas de nuestro equipo ¿Ok? Eso es importante que usted lo entienda Que usted que me está oyendo en este video Entienda Tiene que ganar mínimo 10 copas El 50% Y les voy a dar una recomendación No lo tomen como un consejo, por favor Pero jueguen primero las energías en las arenas Todas las personas que se quieran mantener en las 1200 copas Jueguen estas energías en las arenas Una vez que consigan unas 9, 10 victorias en arena Y por ahí les sobran algunas energías Ya no las jueguen Ya no las jueguen Mejor dedíquenlas a las aventuras Para subir de nivel sus Axis Si es que usted tiene los Axis en niveles bajos Yo estos Axis que tengo aquí Los tengo en el nivel 15, 16 y 18 Prácticamente yo hago mis aventuras en el nivel 16 Pero bueno Si de repente yo gano 10 arenas Y me sobran 3 energías Pues muy probablemente lo que suceda Es que yo pierda esas 3 energías restantes Con lo cual me va a bajar de copas Entonces yo prefiero jugar primero las arenas Asegurarme o intentar mínimo Ganar esas 10 arenas Ese 50% que tenemos que ganar Pero eso es lo que yo primero hago Para ir escalando en el leaderboard Y por ende ir subiendo nuestras copas Pero bueno Ya no voy a dar tanto choro Eso nada más es una recomendación Si no quiero que suene A que les estoy dando un consejo Usted sabe en que emplear las energías Si quiere jugar arenas Si se quiere gastar las 20 energías en las arenas Yo lo que digo que Lo único que le estoy diciendo por aquí Es de que bueno Pues si ya usted consiguió el 50% Y bueno Usted quiere Aparte de ese 50% Esas 10 energías ganadas en arenas Quiere usted arriesgar las otras cuantas Para no solo ganar 10 arenas Sino ganar 11, 12 o 13 Pues inténtelo también Esa ya es decisión de usted Pero yo creo Que la gente Que quiere mantenerse en las copas O ir aumentando estas Pues yo creo que con un 50% De las ganadas Sería más que suficiente Sería algo aceptable Pero bueno Eso ya lo dejo a criterio especialmente de usted Vamos a ir a las arenas Vamos a jugar nuestra cuarta arena A ver que tal nos va Contra este equipo Que aparece por aquí Es un tanque muy particular Con veneno Con daño Con el cactus Y bueno Se revive Bastante con estas dos cartas Esta Carta de por aquí Le da Le da vida Y esta también de por acá Este desgraciado Que aparece por aquí Que envenena Es de coste cero Y aplica Lo bueno es que ya nada más aplica Un punto de veneno Esta también fue nerfeada Vean Eso es muy bueno Por aquí Vamos a utilizar En el primer round Esta para poder robar Si es que no utiliza Y el cactus Que esta carta de cactus Pues tuvo un beneficio En cuanto a golpeo Golpea bastante Bastante bien Y vean Él pasó No utilizó ninguna de sus energías Por ende Le robamos una Y le damos un buen chingadazo Con crítico Además papá Ándele Le dimos un golpe Muy duro A su tanque Con ese Criticazo Entonces Que es lo que tengo que hacer aquí Asegurarme De que su tanque Pase a mejor vida Eso es lo que voy a hacer yo acá Bueno Ojalá y con eso Podamos Hacerle El daño necesario Si Va a caminar Va a caminar El tanque Que era el que Bueno No es el que más me preocupaba Pero Si Quería yo Darle Un buen Un buen Chingadazo A ese tanque Porque me fastidia mucho Que se estén Curando Y curando Y curando A cada momento Pero bueno Ahí está Vamos a utilizar Estas cartas Nos vamos a ir Con todo el daño Necesario Para Darle A este reptil Que aparece por aquí Les digo Esta carta Fue nerfeada Tiene también Esta de Pumpkin Esta es una carta Buena Y nos puede hacer Backdoor Con esta De hecho No sé si la vaya A utilizar aquí Ahí va otra vez Con el Cactus 151 De golpe Este también Hace Backdoor Esta pega También fuerte Esta de Chomp Fue nerfeada También esta Cartita de Chomp Y bueno Vamos a ir Pues redescubriendo ¿No? Los equipos Viendo Que tanto Les afectó Este nerfeo Que tanto A los equipos Con los cuales Pues ya estábamos Nosotros Acostumbrados A jugarles De cierta manera Que tanto Les afectó Este nerfeo O si la verdad No les afectó Ni madre Miren Ahí está Interesante Hizo Backdoor Nos pegó A nuestro support Ahí va ese A pegarle Al de mero atrás También Haciendo Ese Backdoor Y lo interesante Es En la carta De veneno ¿No? Que me acabo De dar cuenta Ya no es lo mismo En otra hora Otro tiempo Este ataque Que le hicieron A mi support En vez de tener Dos puntos De veneno Pues hubiera Significado El tener Alrededor De cuantos Cuantos puntos De veneno Ahorita tuviese Cuatro puntos Ahí de veneno Bueno Vamos a Esperar Bueno voy a Atacar también Con esto Vamos a hacerle Backdoor A pegarle A este De por acá Y Ojalá No rompan El escudo A nuestro Tanque Tras Tras Daño agregado Con la carta De Lamb Por eso la usé Sabía que Iba a seguir Atacando A mi support Ánimo Pégale Pégale duro Mira Está enfocado A dejarme El tanque Totalmente En paz Y bueno Me ha dejado Los peces Muy afectados Muy dañados Hijo De su pin Floyd ¿Qué voy a hacer Yo por acá? Vamos a darle Aquí Bueno Primero el veneno Y luego Esta Y ya Y ya Y ya Se envenenan Al tanque Le da Un buen Madrazo Por ahí También Otro veneno Para el tanque Nos pega Muy bien Que se haya guardado Algo de energía No No se guardó nada Entonces Simple y sencillamente Tiene Dos puntos de energía Este aguanta Tres cartas Pega primero Vamos a ponerle Esta Esta Y esta Y este Ya Nos tiene Bastante Jodido Nuestros peces Pero bueno Ni modo Así es esto Tras Tras Órale Muy bien Vamos a darle Este ataque No nos queda De otra Directamente Aquí A su Reptil Se ponga Bastante Escudo Porque si no Nos hace Crítico Que poca Madre Uff Aguanta 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 Tanquecito Aguanta 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 Pras Tras Vientos 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 Bueno Nos queda De otra Más que usar Estas dos Y bueno Y bueno Con el primer ataque Por el veneno Que tenemos Aplicado Pues vamos A perder Estuvo muy Parejo Entonces Bueno Volvemos A las 1200 Copas Tenemos Dos Victorias Por dos Derrotas Y bueno El objetivo Es ese Pues el que Les comento Por lo menos En mi caso Es lo que yo Procuro Mantener ese Equilibrio De victorias Y derrotas Intentar Perder Y ganar La misma Cantidad Si salimos Obviamente Ganando Más de lo que Perdemos Pues es Obviamente Mejor Pero Bueno Uff Mira Esta Este veneno El que nos Acaba de Aplicar Este pez Este pinche Veneno No lo Relafiaron Este no En fin Es un Terminator Ok 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 Bueno Vamos a pegarle A su pinche Pez Desgraciado Antes Este golpe Era de 128 Ahora Simple y Sencillamente Pega 122 Le bajaron Unos puntillos Ahí De Golpe Pero Tampoco No es Tanto Pues Este Este Y si se cubre Pues Este Vamos a terminar De matar A ese pez Nos ponemos Algo de escudo Si nos rompen Este pinche escudo Pues Simple y sencillamente Nos dan Otra Cartita Y este Va a caminar Se llamaba Adiós Te llamabas Juan Muy buen ataque Ándele Perro Le damos A su tanque Y bueno Nos va a poder Romper El escudo Pero bueno No pasa nada Y aquí Vamos a utilizar Una de veneno Y El cactus Que el cactus Pues fue una carta La cual Se benefició Con 5 puntos Más De Golpe Tras Venenado Pinche Terminator Eso es bueno Me guardé Esta carta De veneno No puse Doble veneno Porque sabía Que iba a aguantar Mi tanque Sabía que mi tanque Iba a aguantar Un ataque Y que Pues bueno Podía darse el caso Como ahorita lo es Que ahorita el Termi Pues se venga Con más cartas Ya ahorita Con el veneno Puesto Y se aplique Una buena dosis De veneno Este pinche Terminator Que mucho Nos va a servir Para la conclusión De este De esta partida De esta arena Ahí viene El pinche Termi Miren Pras Me hace un critiquín Nos baja la velocidad Le robamos Una energía Eso estuvo bueno Y el Nos vuelve A quitar La energía Que le robamos Ahí vamos Ahí vamos Parejeando ¿No? Quedaré Por aquí Miren Prácticamente El desgraciado Este Terminator Digo El tanque De él Pues ya Lo tengo aquí Lo tengo aquí Con cuatro Puntos de veneno Por cada golpe Cada carta Que se juega Pues pierde Ocho puntos De vida Entonces ahí Va a perder Veinticuatro Y todo el ataque Pues ya se lo vamos A concentrar Directamente Al puto Terminator Va para allá Y miren No lo utilizó Bien Eso es todo Amigos También Tres puntos De veneno Muy buenos Y él Ah Qué buena Qué buena Ok Miren Aquí hay Otra oportunidad Vamos a darle Tran 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 Y esta No utilizó No utilizó El termi De nuevo Antes pegaba Treinta Este En otra ocasión Yo hubiese Hubiese muerto Pero no hay necesidad Ahí está Vientos Vientos Doscientas Dieciséis Tres ganados Dos Perdidas Vamos Vamos Con ese saldo Favorable Hemos usado Cinco Cinco Energías De las cuales De las cuales Hemos Ganado Tres Perdido Dos Y bueno Para la gente Que de repente Pierde la cuenta Pierde la cuenta De cuántos ganados Y cuántos perdidos Tiene Váyase a esta parte Aquí donde está Este como pergamino Le da usted clic Y aquí puede venir a ver Esta es la Victoria más reciente Esta Hace ratito Esta de por aquí Es una de las victorias Hace veintitrés minutos Este hace dos horas Y esta fue La derrota Que tuvimos La primera Y el primer Energía que usamos El día de hoy Esta de acá Pues bueno Es de las aventuras De ayer En la noche O cuándo fue Sí más o menos Creo que fue ayer No ayer en la noche No Antier Algo así Esta fue La última Entonces iniciamos De aquí Y usted puede ver Más o menos Cuánto Cuántos lleva Usted Ganados Y cuántos lleva Perdidos Ahí se va almacenando Aquí donde está El pergamino Ok Vamos a jugar Otra Otra arenita De por aquí Doble pez Con Un tanquecito Y ya en la formación Primero pone Al pez Aquí enfrente Cosa que Me parece Que yo no lo haría Por lo menos Yo no lo haría Porque miren Voy a ponerle Este de aquí Este de Lam Y las dos Y las dos De cactus Ahora con el daño Cinco nada más De daño aumentado Para cactus Pues antes Les hacía 173 Si no se ponían Escudo los peces Les hacía un daño De 173 Vamos a ver Cuánto Les va a hacer Daño Y si Miren No se puso nada Vamos a ver Cuánto 177 Hizo un crítico 179 Ya es 179 Entonces De 173 Subió A 179 El daño En cactus Para los peces Mientras No se ponga escudo Todos estos datos Usted Que tiene un equipo Similar Lo tiene que saber Tenemos que ir Aprendiendo Cuánto Es la cantidad Ir midiendo Cuánto Es el golpeo De nuestros Bichos Para Saber Cuánto Es el daño Que estamos Infringiendo En Los rivales Ir sacando Más o menos Números ¿No? En cuanto a la vida Que tienen Y El daño Que nosotros Le podemos hacer Con El golpe Digo Sin tomar en cuenta Críticos Y demás ¿No? Esto estuvo muy bueno Porque se va Muy envenenado Este pez Se va a llevar Cuatro puntos De veneno Por cada carta Que se utilice Ocho Vean Aquí Ocho Y ocho De vida Va a estar Perdiendo Ese pececillo Lastimosamente Así es La vida De cruel Ni modo Ni amigo Pez No Iba A poner A trabajar A este pez Pero siempre No Mejor voy a Poner A este De por aquí Para ponerle Esta carta De goldfish Y si mi pez Es golpeado Se le aumentará La velocidad Para intentar Que pegue En el siguiente Arrau Antes Que este pez ¿Ok? Esa es la intención De mandar De mandar a este pez A pelear A darle En su maraca A este pececillo Y bueno Como pueden ver Pum Me pegan Velocidad aumentada Pego de primero Aquí está mi pez Otra vez Hacemos Hacemos backdoor Nimo Y lago ¿Vale? Y a este Le vamos Juntando cartitas Para el momento Que nos toque Darle Su merecido A este Tanquecito Está interesante Está interesante Ir conociendo Vamos a ver Si Si lo acabamos Es que Aparte del daño Que le producimos Pues están Esos ocho ¿No? Esos ocho De Del veneno Que tiene aplicado Pero bueno Ahí ya Caminó Ese pez Y Chaca Chachan ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué haremos aquí? ¿Vamos a pasar? ¿Por qué? No sé Este no se genera vida No hay que pasar No hay que pasar Hay que irnos Con todo El daño posible Porque se va a poner Bastante escudo Él sabe que Voy a atacar Que le voy a pegar Críticos 150 124 104 Y bueno ¿Saben qué he estado notando? Y pongan mucho atención Me están Me están generando Bastantes críticos ¿Eh? Me están surgiendo Bastantes críticos Porque también hubo Modificación En cuanto a los críticos De estos bichos ¿Ok? Y bueno Vamos a intentar Ya terminar Con este Tanque sirri Le ponemos Esta de Goldfish Le ponemos Esta para un Dañito más Extra De por acá Le ponemos Esta de Riskyfish Y al último Esta de Lico Para Bueno Si mi pez Termina siendo Eliminado Lo cual parece Muy probable Si aguanta Este ataque Y me eliminan El pez Pues bueno Ya mínimo Lo dejamos más Disminuido A este tanque Y bueno Le podemos Competir Aunque Pues bueno Él solito Se va a matar Gracias al veneno Ahí está Ahí está Cuatro victorias Mil doscientas Treinta y tres Copas Y dos derrotas Hasta ahorita ¿Ok? Estamos ganando Seis SLPs En este momento Seis energías jugadas Cuatro victorias Dos derrotas Vamos ¿Ok? Vamos a jugar Otra arenita Por aquí Y vamos a intentar Darle En su maraca A un equipo Muy particular Este de aquí Es un tanquecito Bueno el tanque Bueno el pinche tanque Acá Un reptil Bastante Dañino Va a tener que Almacenar cartas Para chingarme Este cabrón Me cuesta mucho Trabajo matar Este tipo de support Y un terminator Con Terror Ok Vamos a poner Nada más Esta de veneno Uy Que miedo Mira como estoy Temblando Con terror Nos ataca Y bueno Ellos se envenenan Un poquillo Y ahí está Pues le dimos Una envenenada A todo el team Oponente ¿Ok? Bastante bien Ese venenazo Vamos a poner Esta por aquí Simple y sencillamente Vamos a usar Esta cartita La Bonnie Siles Que no la rompa Que nos den una carta A los peces Ahí está Nos dieron esta De Nimo Muy buena carta Y Tran Y Tran Nos chingan A nuestro tanque Oh my goodness Voy a poner esta Brincar el tanque Nimo Voy a poner Esta de aquí De Lan Y Lan Para procurarme Algo de escudo No No Nimo no Lan Lamp Y Goldfish Ok Vamos a ver Que le podemos hacer A su reptil No lo vamos a chingar O si No Nos vamos a quedar Un poquiri Cortos Para poderlo chingar Me voy aquí Otra vez Este pecesito Va a actuar Órale Vas por ese Pinche Y si señoras Y señores Ha caminado Órale Te llamabas Tran Creo que También tuvo A ver Confírmenme En el chat La gente No Ahorita no puedo Ir a checar Pero Tengo entendido Que esta de Allergy También tuvo Algún tipo de Nerfeo No Esta Porque la verdad Estaba bien rota Pegaba bien Cabrón Esa de Allergy Este Va a ser atacado Directamente Por El Pinche Reptil Este Terminator Proyecto de Terminator Entonces voy a poner Esta de Nimo Para que no se Quede ahí Desperdiciada Vamos a brincar La planta Risky Fish Si pone para Estunearnos Le voy a poner Así Para quitarnos El Stun Por eso Primero Miren lo que hice Ahorita les voy a enseñar Por acá Brinco al tanque Le pego Le bajo el escudo Le rompo el escudo Quedo estuneado Me quito el Stun Con esta de Nimo Y le pego Por último Con la de Goldfish El intenta Bueno Me va a pegar A mi support Y me lo va a matar No Pues bueno Afortunadamente Nos lo dejan Las Stamp Y evitamos Con eso Que le pegue Directamente Un daño Extra A nuestro PC Acá quisiera Yo Hacer Mismo Tratamiento Pero no Va a ser posible ¿Verdad? No No va a ser posible Mismo tratamiento Entonces Kinga su madre Perdón Si Vamos a intentar Lo mismo Le bajo el escudo Le rompo el escudo Quedo estuneado Le hago algo de daño Y bueno Ya luego me quito el Stun Él usa El Caparazón este Y el veneno Y aquí Ya se puso Más interesante Ahora si Creo que le podemos dar En su maraca Tran Tran Vean Mismo tratamiento Le pegamos 50 Primero Él se pone Nada más La conchita Esta Y le entra Casi todo el daño Nos quitamos el Stun Y miren Que chulada Con el Nimo Le dimos Le dimos En su madre Con el Nimo Chingón Ok Risky Fish Risky Fish Y Nimo Vamos a ver Que nos puede hacer De daño Este wey No Pues nada Prácticamente nada Casi no tiene daño Ahí está 104 Y el siguiente 124 Ok Recuerden Que una vez Que ponen Primero la carta De Risky Fish La siguiente carta Que pega Tiene un daño Aumentado Ok Esos son datos Que la gente Que tiene esta Complexión de equipo Tiene que saber Esto de aquí Pones primero Risky Fish Miren Lo quito Y aquí dice Aplica Ataque Más ataque Pero a la siguiente Carta No con esta carta Con esta carta Vas a pegar 105 Y esta carta Que es la de Goldfish Gracias a que pusiste Primero Risky Fish Va a tener Un daño Aumentado Ok Miren 104 Pega 124 Y Nimo A huevo Ahí está Ojalá A la gente Que tiene Un equipo Similar Si a usted Le sirve Este tipo De De videos Y tiene Un equipo Similar Como el mío O parecido Al mío Y le sirve Este tipo De datos Y quiere Que siga Haciendo Este tipo De videos Regálenme Un pinche Like Suscríbase Déjenme Déjenme Un comentario Y Pues para Saber Si es que Les agrada Si les es de Utilidad Este tipo De videos Eso Además de Motivar Además de Motivar Pues este Me da El termómetro Para ver Si estoy Explicando Bien O si digo Puras Tonterías Lo que sea Ahí vamos Otra vez Acá vamos A pegarle A estos A estos Bichos De por aquí Hoy en día Fíjense No lo tengo Ahorita muy claro Estoy jugando Mis primeras arenas Pero Creo que Tenemos que tener Cuidado especial Con las bestias Aguas Ojito con eso Aguas con las Pinches bestias Ahí viene Les dije Ojito con eso Prácticamente Las bestias No fueron De los Axis Que se les hizo No fueron De los Axis Que recibieron Algún tipo De nerfeo Por eso Lo comento 30 40 50 Miren Tengo 49 De vida Y Usando Estas dos Cartas Pues son 50 De escudo Entonces Prácticamente Con un Ataque Tanto Del Terminator Se usa El Allergic Como De la bestia Se usa Cualquiera De estas Cartas Pues me van A matar El Tanque Entonces Prefiero Sacrificar A mi Tanquecito Me equivoqué Las hubiera Usado Hubiera Mantenido Otro Rauncito Más Uno de los Tips Que yo le he Dado A algunos Amigos O sugerencias No consejos Ya lo dije Y los seguiré Diciendo Es eso Mantener El tanque Mínimo Por arriba Del Raun Número 3 O sea Ahorita Deberíamos De tener Todavía El tanque Por aquí Intentar Mantener Nuestro tanque Por arriba Del Raun Número 3 Voy a ir Con este Ataque Para la Bestia Esta Que está Por acá A ver Si Logramos Mandarla A El Purgatorio De los Actis Alguien me está Mandando mensajes Por Whatsapp I'm Sorry For you Ahorita No pelo cabrones O dirían Por allá Ah como Quien es Ah ok Ya vi Más o menos Quien es Ok Pero ahorita No pelo Gente Estoy jugando Entonces Este de por aquí Se viene Un ataque fuerte Vamos a utilizar Las dos cartitas Que tenemos De este Pececillo Para que le haga Un poquito De daño A esta Plantita De por acá Y acá Pum Brinco Risky Nemo Y Goldfish Para Hacerle algo También al Pinche Terminator Antes de que Nos jodan A nuestro Querido Pez Y ahí está Tram Y Tram Ok Tram Alergic Viene con cactus ¿No? A huevo No Viene a robarnos Una energía Bien Ok 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 Tran Esta pues Prácticamente Es nada más Para utilizarla Hay que utilizarla Esta de aquí Aunque viene solita Pero no nos quita Energía Y bueno Mínimo Le quita Algo De Vida Por el veneno Que tiene aplicado Este Este tanque De por acá Entonces Miren Ran Pegan Ah Esto va a ser Interesante 50 Le bajamos Al escudo Lo rompemos Nos estunea Nemo Y le entra Todo el daño Del goldfish Y ahí viene Con todo Miren Tram Tram Ok 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 Y aquí no tenemos Para brincar El tanque Entonces Forzosamente Vamos a tener Que atacar Al tanque Pero Vamos a dejar Aquí Libre Esta de Nemo Vamos a usar Riskyfish Vamos a usar Goldfish Y bueno Muy bien Eso Pégale duro Prás Híjoles Si hubiésemos tenido Para brincar Este pinche tanque Vientos Ok Que haremos Por acá A ver Tram Tram Vean el acomodo Aviento primero Estas dos Por si me estunea Le rompemos El escudo Aunque creo Que se va a poner Bastante escudo Pasó En la oportunidad En el round Anterior En el round Número 6 Pasó Entonces Igual Nos va a dirigir Un ataque Con el cual Se va a poner Bastante escudo Pero fíjense Que no Y wow Que buena decisión Nos quitamos El stump Y tras Se murió Se llamaba El Terminator Entonces Eso es lo importante De este nerfeo O lo que yo Hasta este momento He estado viendo Con este nerfeo Lo importante Es De que Bueno Rivales Como los Terminator Y los que he estado Enfrentando En estas arenas Hasta ahorita Pues por lo menos Le seguimos dando Algo de batalla ¿No? Golpea Daño aumentado Porque primero Pusimos la de Risky Fish Luego la de Goldfish La de Goldfish Hace un daño aumentado Y ahí vienen Los chingadazos Creo que Mi pececito Se llamaba Ni modo No aguantamos Ese chingadazo De la plantita Y bueno Ya nada más Por no dejar Morir Ahí está Ok Bien ¿Cuántos llevamos? Fíjense Se pierde Se pierde La cantidad De victorias Y derrotas Acá ya cumplimos Con el quest Ya tenemos Cinco arenas Ganadas Pero En realidad Llevamos ganadas Ahí está Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Nada más De hecho Una Dos Tres Cuatro Y cinco Ahí están Cinco victorias En arenas Hemos utilizado Siete energías De las cuales Ganado Cinco arenas Y perdido Dos arenas Vamos por La Octava Arena A ver Cómo nos va Por acá En fin Vamos a robarle Energía Y Así A ver Qué es lo que Sucede Por aquí Estos Pinches Reptiles Les digo Cuesta Muchísimo Trabajo Enfrentarse A estos Reptiles Esto nos Quitan Velocidad A nuestros Peces Estunean Buena cantidad De escudo El Alerjit Pega Pero con tubo Y bueno En esta ocasión Vamos a pasar El Usa La de Punkin Y Se gana Una energía Más Vientos Ok Ok Ahora sí Fíjense Pienso que Se va a venir Con todo Contra mi Tanque Entonces Qué voy a hacer A utilizar Los dos De veneno Voy a utilizar Voy a utilizar Los dos De veneno Porque creo Muy probable Que se venga Este cabrón Con todo el daño Pero bueno A ver Si Me va a pegar Directo a mi Tanque No creo que use El terminator Prácticamente Esta gente Que tiene terminator Ténganlo en cuenta Junta todas las cartas De terminator Para En la Etapa final De esta arena Pues poder Hacer Vean Qué les dije Tras Dos Cuatro Seis Eso no me ayuda Muchísimo A poder matar Este reptil Pero muchísimo Me ayuda Bastante 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 A poder matar Este pinche Reptil Y vean El tanque Se pone también Cinco Cabro Qué chingón Muy buena decisión ¿Por qué? Porque este Cada carta Que se utilice Va a perder 12 puntos De vida Y este 10 Prácticamente Yo ya me olvido De atacar Este Este tanque Se los juro Que sí Para mí Este tanque Ya Ya no lo hago Ya no lo tomo En cuenta Voy a hacer Esto De por aquí Esto Trán 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 Y Para asegurarnos La muerte De ese pinche Reptil Ahí está Creo que hasta Sobrados Sobrados Vamos a estar Prán 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 Ok Y ahí viene El otro ataque Lo hubiera dejado Con los puros Nimo En fin Bueno Ahí Se me fueron Dos cartitas Les digo Este para mí Ya está muerto Cada carta Que se utiliza Cada carta Que se utiliza Son 10 De vida Entonces Miren Trán Orale cabrón Máteme mi Taki La madre Me va a pegar Con su tanquecito El que ya se ha muerto Yo Bueno Una envenenadita Y pum Y me hace un critiquín Un critiquín Por ahí Me lo aplicó Bueno Voy a atacar Con este pez Brinco al tanque Le pego Con Esta De Goldfish Luego Me quito el Stump Si Así estará bien Y luego esta Bueno Así me lo Así Vamos a entrarle Miren Trán Rompo el escudo Me Stunea Me quito el Stump Son bien predecibles Los agentes del Terminator Pues son súper predecibles Pero bueno Hay gente que le encanta Ese Axie Pero la verdad Son súper predecibles Me deja Stuneado Y este ya Este tarde Que temprano Va a terminar Pues sentenciando Su muerte El solito Y miren Trán Trán Trás 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 Así Aquí son Diez Veinte Treinta Cuarenta Y cincuenta Vamos a ver Si los aguanta Ese pinche tanque Vamos a ver Trán Órale Perro Viento Vientos 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 A huevo No pasa nada México Trán Lo bueno es que no se cura No se cura Este pinche tanque Y está A tres pinches cartitas De ir A chiflar A chuchadre Aquí Va a pasar a caminar Lo quiera Lo quiera o no lo quiera Con estas tres cartas Que utilice El tanque se fue Vamos a hacerle algo De daño Al termi Esperemos No en este round En el siguiente Si le vamos a Dar en toda su maraca Y no lo usa En este se fue El terminator Y en este se fue El pinche tanque Que wey No sé por qué No usó su terminator No lo entiendo Pero bueno A toda madre 1252 copas Ahí vamos Poco a poquito Llevamos seis ganados Dos perdidos Ok Vamos cabrón A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ganados Así Seis ganados Y uno Dos Tres perdidos Ahí vamos Ahí vamos Eso Eso está bueno Vamos para acá Ir subiendo Poquito a poquito Las copas ¿No? Lo importante será Les digo Ganar el 50% Si hoy yo gano El 50% Prefiero En verdad Usar la de más Energía Para Las aventuras Ya mañana Habrá otra oportunidad Entonces el día de mañana Igual ¿No? Intentar ganar 10 Si las logramos Pues bueno Es un colchoncito Para mantenernos En las copas Pues Es lo único Que les trato de decir Pasamos Y también pasa Nuestro rival Nuestro contrincante Voy a usar El veneno Y esta De Ivory Shop Que me da Bastante Bastante Escudo Esta de aquí 80 de escudo Si me rompen El escudo Me regalan Una cartita Más ¿No? Entonces ahí vienen A romperme El escudo Miren Trán Me regalaron Esta Y Les pongo otra vez Una envenenada Aunque Mi tanque murió Pasó A mejor vida Vamos a brincar El tanque Nimo Goldfish Land Brincamos Y RISKYFISH Digo para hacer Asegurar un poquito La muerte De este pinche pez Aunque también Podemos hacer Esto Brincamos RISKYFISH RISKYFISH Goldfish Y acá vamos a usar Nimo Y LAN Ok Puta madre Bueno está bien Es que se puso escudo Pero está envenenado Entonces Miren Cuatro puntos De De vida Esperemos Con este ataque Que pueda ir A visitar A sus parientes Del más allá Y si Se logró Ok Ahora Este también es Termino Otro Termino ¿Por qué me hacen eso? Pinch Terminator Tran 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 Brincamos Le pegamos Este daño Igual Y usa El Sticky Go La caracolita Esta Para Estunearnos Y bueno Aquí Ganar Dos puntos De Mana No lo usó El Sticky Go No nos Stunió Y entonces Le entra Todo el daño Posible A este Terminator Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ay nos robó Una energía Ratero Y ahí Nos deja Stuneados Ojalá Nos caigan Más cartas Por aquí Pero no Tran Tran Y ya Nos quitamos El Stun Le hacemos Un poquito Nada más Un poquito De daño A la planta Ojalá No se ponga Los miles De escudo Bien Con eso Es más Que suficiente Y tras Órale Seguramente Me va A chingar Ese pez Ni modo Estaba escrito Que no iba a aguantar Mi pez Entonces Vamos a darle aquí Ahora si Vamos a brincar Eso Tras Y tras Ni modo Digo ni modo Porque ahora si Seguramente va a usar El Sticky Go Y no No lo usó Hacemos un crítico Estamos pegando críticos Como si estuvieran Regalando De verdad Yo estoy Un poquito Impresionado En ese sentido Me está tocando Dar unos Muy buenos Críticos Y vean Interesante Este wey Puede Y tiene Con que matarme Tiene cartas De alto Poder Entonces Primero voy a aplicar El Nimo Otra de Nimo Bajarle La vida Esas de Nimo No le van a hacer daño Ni madre Si más se pone escudo Pero le bajamos Un poquito La vida En cuanto A los puntos De veneno Que tiene Luego Risky Fish Después de esas dos De Nimo Risky Fish Y después Goldfish ¿Para qué? Para que la de Goldfish Tenga un daño Aumentado ¿Ok? Uh, se llamaba Miren Tran Tran Tras Y adiós Te llamabas Juan Vamos cabrón No, pues mucho mejor Mucho mejor Porque se quedó En uno Y Con los puntos De veneno Que tenía Se terminó Asesinando El solito 1267 copas Llevamos 7 victorias 3 derrotas 10 energías Utilizadas Y vamos Por Una victoria más Ojalá Y se nos dé Por aquí Estamos escalando Las copas Todos iniciamos De 1200 copas Hoy Este día Todos iniciamos Con 1200 copas Entonces La intención Es ir Subiéndolas Poco a poquito Poco a poquito Despacito Despacito Ok Ivory Shop Escudito Cactus Y cactus Vamos a ver Si le podemos Hacer algo De daño Acá A nuestro Partner Tran Nos rompe El escudo Nos regalan Esa cartita Nos rompe El escudo Pero aún así Pues casi Daño Pues no Teníamos una Muy buena cantidad De escudo Y vean Prácticamente Nos quedamos igual 488 Mientras que El compañere 160 De escudo Bueno No lo voy a decir Compañere Porque luego Se encabronan Por aquí Tomen la vida Con alegría Gente ¿No? Pasamos Y aquí Y aquí está El buen amigo Tanque Sirri Que nos da Unos Chingadas Y vean Que interesante Que cosa Más interesante Yo les he dicho Mantengamos El tanque Los más round Posibles Por acá Seguramente Ahorita viene El ataque De estos Pesas Asesinos Los cuales Se van a ir Con Veneno Ojalá Ojalá Utilicen El nimo Muchas veces Muchas veces Que utilicen El nimo Cuanto Ellos quieran Para poderles También robar Una energía Y ojalá Me hagan El daño Suficiente Como para Romperme Este escudo Y me Generen Una carta Extra Y vean Ahí viene Pras Y hubo Los pececitos Quieren nadar Y se van Envenenar Ahí están Cuatro puntos De veneno Al primer pez Este viene Por su dosis De veneno Pásenle Está en oferta El veneno Envenenamos A este tanque Y le robamos Una energía Así de fácil Así de sencillo Y bueno Saltamos el tanque Usamos Lan Usamos Nimo Híjole Y usamos Goldfish Y acá Vamos a usar Dos de Nimo Y esta De Goldfish Para chingarnos Este tanque Vamos a ver Si funciona Nuestro plan Bueno Se cura El cabrón Pero Tiene cuatro Puntos De veneno Se sirvió Con la cuchara Grande Y me pegó Hasta donde Se le echaron Las pelotas Y aparte Le hacemos Un crítico Les digo Que estoy pegando Críticos También También Como si los estuvieran Regalando Y vean Tran Se queda Se queda en las Están Se queda en las Están El hijo de Zupin Flow Y vean Aquí Que pasito Tan chévere Vamos a ver Lo que vamos a hacer Aquí Que vamos a hacer Esta Pero me voy a poner Esta Por si me atacan Pegar de primero Antes que este cabrón Ok Con este ataque Me voy a ganar Una energía Y voy a atacar Con estas dos Este ya no va a existir Tampoco Entonces Si atacó Vean Atacó 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 Tran Que se mantenga Vivo mi pez Es lo único Que le pido Ahí está Vientos 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 Entonces Mi nombre es Muerte Ay que a toda madre Bien Nos ha ido bien En este inicio De temporada Diecinueve Ya llevamos Cuantas victorias Cuantas Ocho Ocho con esta Creo que si Mil doscientas Ochenta y tres Seguimos ganando Seis xp Por arena Entonces Vengo para acá No al inventario No Vamos a esta parte De por acá Una Dos Tres Consecutivas Cuatro Cinco Seis Siete Si Ocho victorias Ocho victorias Por una Dos Tres Ocho victorias Por tres Derrotas Entonces Con que ganemos Otras dos arenas Les digo Para mi Ya es más Que suficiente Ok Tracatatran Vientos 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 Vamos a usar Esta De Sirius Por aquí Y esta Otra Pero primero Vamos a poner El veneno Un equipo Superveneno Este Con estos Ducks Con colita Venenosa Que estos Si han de estar Tristones La verdad Es de que Esta colita Estaba muy rota Ustedes Lo han de saber Cada Aplicación De Esta colita Nos daban Dos puntos De veneno Ahora Simple y sencillamente Nos dan Un punto De veneno Este también Pues trae Veneno El tanque Tiene la misma Carta que tenemos Nosotros La del Jam Y pues esta Mira Veneno Veneno Puta Mad Puro veneno Que les pasa Que les pasa Y esta trae Backdoor Ya vieron Backdoor Este wey Va a querer Joderme mis peces Y eso No lo podemos Permitir Este que Buen tanque Me gusta Este tanque Me gusta Mucho Quizás No se Si existan 31 Con estas cartas Me imagino Que si A ver Tran 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 Ojalá Este cabrón No venga O bueno Si quiere venir Que venga Le pegamos A su support Risky Fish Risky Fish Y esto Que significa Significa Que Ahora que le hemos Lastimado A su support A este Que esta aqui Eminentemente Pues lo va a poner A trabajar Lo va a poner A tirar De chingadasos Entonces Lo mas probable Es De que haga Backdoor Y me quiera Pegar A este pececito De aqui Pero como yo Pego Primero El que pega Primero Pega dos veces Brinco Se va a poner Escudo No lo voy a terminar De matar Pero vean Ahí va Ahí voy yo Trin Trin Tomala Puto Y ahí viene Andale Que no Se fue directamente Contra mi tanque Y a este Si viene a ser Subactor Y a meter Veneno Pero también Con ganas Que gachos Bueno Vamos a meter Todo este ataque Este ataque Es mortal 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 Para este ataque No lo va a matar Se puso también Una buena cantidad De escudo Tras Escudo Bueno Eso pinche Miren Yo ya tengo Comprometido Mi tanque Y también Tengo comprometido Este de por aquí Ahorita Pudiese yo Usar las cartas De mi último pez Pero estoy Casi seguro Que va a poner A trabajar Este wey Él sabe Que el siguiente En ataque Tiene que ser Este Y esta Trae también Esta La smart shop Y va a ir Por este pez Va a ir Por ese pez En algún momento No tarda En ir por este Otro pez Que tengo por aquí Vean Ahí va Lo sabía Desgraciado Otro punto De veneno A mi tanque Ok Y ahora Ahora sí Vamos a Terminar De mandarlo Al cabrón A este Pinche wey De aquí Ponemos Ay wey Ya me acabé La No tengo más mana Pero bueno Es importante Ahí está Toma Perro Toma Perro Y este wey Que hace Backdoor Ya no va a utilizar Su backdoor De hecho Mi pez Pues prácticamente Está Muerto También Entonces Vamos a usar Este Para quitarnos El stump Estas dos De lamp Para pegarle A este wey Y la de veneno Por si nos llega A atacar El amigo Que está por aquí No Ok Nos quitamos El stump Y vamos a mandarlo A chiflar A su chadre No Queda vivo Tran Ahí está Vientos 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 Uff Uff Difícil Eh Difícil Voy a utilizar Nada más Esta de lamp Cuando tenemos La mitad Cuando ya estamos En esta parte Roja De la vida Esta cartita De lamp Pues Miren Tiene El menos Del 50% De De vida Infringe Un 120% De daño Entonces Era lo único Que nos podía No podía utilizar Estas dos cartas No las quise utilizar La verdad Se viene Con todo No las quise utilizar Por si había Una oportunidad Pues me salieran Cartas De valores Altos Y poderlo Matar Entonces Pues bueno De repente Ahorita Que se ha movido La El meta De batallas De arenas Y todo esto Pues nos van a tocar Equipos bien Bien duros Como este Que me acaba de tocar Y pues no todas Se ganan La verdad Ustedes lo saben No todas 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 Las Arenas Se ganan Pero bueno Vamos a ir Otra arenita Por aquí Ah A ver Este Esta cartita Que aparece Por acá Está bien rota Y también La nerfearon Tengo entendido Que la nerfearon Y Es una de las Que más Lata da Por lo menos A mi A mis peces Esta carta Les causa Mucho daño Por lo menos A este pez No me deja jugar Ninguna de las cartas Con una de estas No me deja jugar Ninguna Y bueno No hace nada Yo lo enveneno Le robo Dos de energía Y no atacó Por algo será Entonces Vamos a darle Con el cactus Dos de estas Quiero matar Ese Esa planta La verdad Es de que Me jode mucho Esta pinche Cartita de aquí Y la intención Es Mandar a caminar A esta plantita Órale wey Te llamabas No Te llamabas Ya 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 Te llamabas Puta madre Perdón Pero es que Se queda en las Stamps Y la de cactus Me hubiera gustado Que se hubiese Empleado A este bicho De por aquí Que a los bichos Les fue bien Les fue bien En cuanto a cartas Hubo valores aumentados Tanto en daño Como en defensa Para los bichos Por ahí Tengo entendido No sé Déjeme en los comentarios A ver si usted Tiene algún bicho Y usted notó Algún Alguna mejora En las cartas En los valores De sus cartas Pues coméntelo Por aquí Vientos 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 Por aquí Esta de aquí Este wey Que Este wey Es uno También de esos Reptiles Duros Que con la Pinche cola Esta cola Dice Que Pega A 80 Pero no es cierto Cada golpe De esta cola Creo después De que Del round Número 4 Sube a un 150% Entonces Se guarda La pinche cola Este wey Para En este round Pues ya Venir con Todo el Méndigo Ataque Entonces Vamos a ver Tras Y el Chanclazo Y me dan Esa cartita Venga Bien Miren Ahí viene Con la cola Pum 132 Cual 80 Este pega duro Y pues nada Vamos a Tirarle Todo el ataque A este No vamos a dejar Que nos haga Ni más Paloma Ok Y le aviento Pues la mayor Cantidad De cartas A este Pez Para tener Aquí 90 De escudo Ahorita Acá No ocupamos Escudo No Ninguno De ellos Hace Backdoor Entonces La intención Es de que Este se quede Protegido Tirarle El ataque Directamente Al reptil Que miren 231 De escudo No Bueno Esos pinche Escudo Ni Obama Cabrón O sea Como es posible Es un madral De escudo Un chingo Un chingo Un chingo De escudo Pero bueno Y eso Que no Usó El sticky Go Y de la colita 156 Esos de 90 152 152 Y 75 No Pinches Mames O sea No Pinches Mames Duro Este pinche Reptil Durísimo En fin No es momento De llorar Nos vamos Contra ese reptil De nuevo Vamos a ver Vamos a ver Si aguanta Esto Esperemos Que no Aú Hijo De tu Puta Madre Nos quedamos Estuneados Utilizó Ahora si El sticky Go Y bueno El bicho Nos roba Esa cartita Nos da un chanclazo Como mi jefa Cuando estaba Chiquirri Nos traía chanclazos Así me trajo Este pinche Bicho Wow Este ataque Último Que acabo De hacer Lo tuve Que haber Enfocado Directamente Al bicho Y creo Que tendríamos Otra oportunidad Para haber Podido atacar A este Desgraciado Reptil Me equivoqué De modo Así pasa Cuando sucede En fin Eso es A lo que Me refería Hace rato Llevamos Ocho victorias Si ocho victorias Pero también Ya se acumularon Una Dos Tres Cuatro Cinco Derrotas Ok Cinco Derrotas Entonces Nada más Estamos buscando Nos quedan Siete energías Estamos buscando Dos victorias Más Dos victorias Más Es lo que Yo estoy buscando Por aquí Y ahí viene El pinche La Bestia Voy a pasar Perfecto Gracias Bestia Eres un amor Me cae que si Ahí está Y estas dos Vámonos Ahí viene La bestia Les dije Lo bueno Lo bueno es que Nos pusimos Algo de escudo Vamos a ver Si lo aguanta Este es crítico A huevos Siempre es crítico Acompañado De algunas otras Cartas de por aquí Y bueno Y bueno La bestia Vienen con todo Yo es lo que Les digo Chicos y chicas Muchachos y muchachas Aguas con las Pinches bestias Que Fueron Beneficiadas En este Nerfeo Y se van a Venir con todo Creo que Con este Ataque Esperemos Eliminar A este Panzón Que está aquí Y voy a usar Este De por acá Para hacerle Daño Al pinche Tanque Ok Muy bien Pran Pran Tran Vientos 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 Y vamos a ver Si aguanta La bestia Este ataque Creo que no O si No Creo que no Se llamaba Ok Perfecto Lo malo Es que nos quedamos Sin pinches cartas Ese es el Único Pequeño Gran detalle No Así Y asado Ok Perfecto Se está guardando Cartas Para este Cabrón Acuérdense Que este Desgraciado Ahorita Va a empezar Con su Feria De Chingadasos Porque con Esta pinche Cola Que ven Ustedes Aquí Pega Un 150 Después Del round Número 4 Entonces Durísimo Durísimo Entonces Ahorita Voy a procurar Hacerle Daño Volvemos A lo Mismo Mismo Tratamiento Más De 200 De escudo Romperle El pinche Escudo Pues bueno Ya cuesta Algo De trabajo Pero bueno Esto era lo que Quería Que quedara Segura Que quedara Algo Disminuido En cuanto A vida Sabía Que La muerte De mi pez Ya era Inminente Y pues nada Dejo aquí El nimo Para Para que me salgan Más cartas De ataque En el siguiente round Miren 104 124 No le rompí Ni el mendigo Escudo Se cura Se cura Golpea Un chingo 150 y tantos Y tras La colita De otros 156 Estos dos Últimos Equipos Me han tocado Duros Muy 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 Duros Muy Duros 8 ganados 6 perdidos Nos quedan 6 energías Vamos Por 2 2 arenas Más Que ganar Y Para Le de contar Sería importante Miren Esta formación A veces No entiendo Por qué Ponen Primero A los Peces No entiendo De verdad No Lo Entiendo Entonces Veneno Van a atacar Esta formación Generalmente A mí me ha ocurrido Generalmente Atacan 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 En su primera Oportunidad Entonces Entonces Les aplico Veneno No tengo Otra carta Ojalá Me hubiera gustado Tenerla Ivory Shop Para tener Más escudo Pero bueno Es la única Carta Que tengo Por aquí Entonces Vamos a Matarles Este pinche Pez Y va a Ser fácil Matarlo Así 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 Y así Nemo Goldfish Nemo Goldfish Goldfish Le damos En toda su maraca A este Cabrón Órale A ver si Se deja Nemo Goldfish 122 Antes Eran 128 Y entonces Pues no Ahí está Así Ay Que a toda madre Mejor Mejor Todavía Mejor Que haberlo Matado De verdad Entonces Ahí va Brincamos Este güey Se muere Con esta carta O bueno Ellos pegan Primero Desgraciadamente Entonces Vamos a meterle Así Así Y luego Así Así Ok Ojalá No aplique Ahí está Venga Se muere Solito Pras Pras Híjole Lo malo Es que Estas de Backdoor Pues le van a pegar Al pinche A la pinche Planta de Por ahí Y esa No era La intención No era La intención También No tenía Yo No tuve Más bien Carta De Goldfish Si no Este golpe Pues me hubiera Hecho que yo Pegara Primero La madre Y este Pues obviamente Va a venir Con todo El daño Posible Ojalá Me deje Vivo A mi pez Yo creo Que No En la madre En la madre En la madre Y ahora Y ahora Quien podrá Ayudarnos Diría que Él Esta Bueno Primero Esta Y esta Es que Escudo Casi no Tiene Tiene 40 La de Lam Pues me la Voy a jugar Con esa De Goldfish Si Si lo Matamos Eso Bien Nada más Con esa ¿Por qué Lo hice así? Pues bueno Este Secura Es un Pinche Tanque Muy cabrón Miren Voy a usar Risky Fish Para luego El siguiente Risky Fish Tenga daño Aumentado Y también La de Goldfish Daño Aumentado Y Esta Otra De por Aquí Quiero hacerle El mayor Daño Posible Ahorita A la Planta Porque Se cura El desgraciado Entonces 124 124 Bien Entonces Nos roba Una Energía Está bien Jugado Ese Tanque Fíjense Me agrada Que hayan Pensado Así Si Más Voy a jugar De modo Ahorita Se va a curar No nos va a hacer daño Pienso Que no nos va a hacer daño No va a usar el cactus Pero bueno Tenía cartas Suficientes Con lo cual Tras Estuviera envenenado Nos ayudaría Pero miren Ya prácticamente Pues como si no Lo hubiéramos Hecho Nada Pinche Tanque Desgraciado Veanlo Y lo ponen De último Entonces Digo Ya me ha tocado Chingar Este tipo De tanques Ya he matado Varios Pero bueno Si es difícil Si cuesta Trabajo Y generalmente Se los he chingado Cuando llego Con Con este Con mis dos últimos Con mis dos peces Pues Y bueno Vamos a Ver Tengo Ocho ganados Siete perdidos Hasta madre Casi llegamos Al cincuenta Casi Volvemos A Estamos regresando A las mil doscientas Cuando casi llegamos A las mil trescientas Entonces Es por eso Amigos Amigas Chiquillos Y chiquillas No Tenemos que tener Más del cincuenta por ciento De copas ganadas Para poder Entonces Si Para poder Pues De alguna manera Ir escalando En esto De Las copas Ese es el detalle Ojalá lo pueda usted Comprender Ese es el mensaje Que Quiero mandar La verdad A mi me impresionó Me impresionó Mucho Saber De bastante gente No se si ustedes Se dieron cuenta Pero había Bastante 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 Gente Que estaba En las Que les gustan Las Por debajo De las ochocientas Copas Yo No Daba crédito De verdad No daba crédito Saber De la cantidad De gente Que estaba Por debajo De las Ochocientas Copas Y por qué pasa esto Por qué pasa Esto de De que Están Por debajo De las Ochocientas Copas Porque de repente Pierden Pierden Y pierden Y pierden Más del cincuenta por ciento De las energías Y siguen jugando Y siguen jugando Y pierden Y pierden Y pierden Y pierden Y de repente Pues Pues ya no pueden Volver atrás Si Uy Interesante esta mano Puta madre No lo quiero matar No lo quiero matar No lo quiero matar Bueno Bueno sí Pero Estábamos pegando De primero Ahí viene El pinche pájaro Y vean Cuatro cartas Todas cartas Letales Y bueno Vean Esto es a lo que me refiero 1193 He ganado Ocho Y he perdido Ocho Y estoy por debajo De las 1200 Con las cuales Empecé Esto es importante Si He ganado Ocho Y he perdido Ocho Estoy al cincuenta Por ciento Y aún así Estoy por debajo Entonces la gente Que cayó En algún momento Por debajo De las 800 copas Lo que debía Haber procurado Es Buscar eso Ganar más De diez copas Diarias O El cincuenta Por ciento O si solamente Puedes Ganar Nueve Ocho Arenas Gana esas Nueve Ocho Arenas Pero pierde Cinco Pierde Seis Pierde Menos Del cincuenta Por ciento De lo que Juegas Para poderte Mantener En el ranking En las copas Que tú Estás buscando Y vean Quedan Cuatro Cuatro Pinches Energías Necesito En estas Energías Ganar Dos Ganar Dos Para Por lo menos Quedar Por arriba De lo que Empecé Neta Ojalá Les sirva De ayuda A esto Que les estoy Comentando Aquí Vamos a Robar Una Energía Afortunadamente Vamos A irnos Ahorita Ya Por este Amigo De por aquí Antes Lo podíamos Matar Ahora No sé Porque Me hace falta Cinco puntos Mínimo Lo dejamos En las Stamp Con este Ataque Miren Este ataque El backdoor 50 Y antes Eran 110 110 Esta bestia Se quedaba En las Stamp Si no Se ponía Escudo Si se pone Escudo Pues no 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 Lográbamos Dejarlo En las Stamp Miren Vamos a ver Va a ser Interesante Quiero ver Este ataque Pum Pum Si lo dejamos Todavía en las Stamp Con El ataque Por bueno Bueno Acá tengo Acá tengo La carta De Lamb Que esa No la Nerfearon Pero si hubiera Usado yo Este de por Acá Miren Si hubiera Asado Este Y la Risky Fish Y esta De Goldfish Que a las Dos las Nerfearon Y en vez De pegar 110 Pegan 105 Pues me Imagino Que A esa Si les Hubiera No sé Le hubieran Dado No sé Si lo hubieran Dejado En las Stamp Con esas Es lo que Trato de Comentarles Por aquí Voy a usar Nada más Esta Para terminar De asesinar A este Si se le Ocurre Aventar Cartas Pues las Va a Perder Pero Seguramente Va a Echar Andar A su Pajarito Y lo Que quiero Es El siguiente Ataque Dedicárselo Con todo Mi amor Y cariño A este Pinche Pajar Ok Ojalá Así La vamos A hacer Venga No puede Ser Posible O sea Es que No le Vamos a Poder Hacer Daño A ese Pájaro No me Salieron De hecho Pues me Quitaron Una Energía Entonces Aquí La disyuntiva Voy a Pasar Si señor Voy a Pasar Ok Lo que Me interesa A mi Es matar Ese Desgraciado Pájaro Ese De ahí Y acá Vamos a Usar Esto Por aquí Ya Bueno Era Lo único Que quería Chingarme Ese Pinche Pajarito Y creo que Si lo vamos A lograr Ojalá Así Fácil Miren Con el Segundo Ataque Lo dejaba En 12 Entonces A huevo Si yo Lo hubiera Atacado En el round Número 4 Así Nada más Backdoor Y le hubiera Metido Risky Fish Risky Fish Lo hubiera Dejado En 12 Con lo cual Él me hubiera Atacado Si o si En el quinto round Entonces Me arriesgué Pasé Y bueno No salió Bien Creo que No salió Bien Y aquí El amigo Sabe que Ya no tiene Oportunidad Con mis Dos peces Prácticamente Full De vida Y da Por derrotada Esta arena 9 victorias 8 derrotas 1210 copas Poca madre Y estamos Ganando 6 SLP Entonces Estamos Prácticamente A una A una arena Para poder Tener nuestra Décima Victoria 9 victorias 9 victorias 3 8 derrotas Y vamos a ver Si en esta La podemos Lograr Prácticamente Tengo El mismo Equipo En contra En contra Pensé Ganar otra Carta Y en el siguiente Ataque Con todo gusto Vamos a matar A este Desgraciado Sabía que Ibas a atacar Desgraciado Te pego Te pego Te chingo Esos dos De energía Te bajo La vida Pero Bien Y ahí Vienes a romperme El escudo Para regalarme Una cartita Que no me va a servir De mucho Es la de Sirius Y Bueno Aquí si deseo Que me maten Al tanque Para que Las próximas Cartas No puede ser Posible No puede ser Posible De verdad Yo esperaba Que me dieran La Carta Esta Para poder Hacerle Backdoor Esta La de Smartshop Pero bueno Nimo Goldfish Lan Y Lan Me pongo 100 de escudo Y me pongo Esta Para Si le logro Matar La planta Y sobrevive No Que poca madre Mira Tras Tras Hijo De Supin Floyd En fin Tan 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 Ojalá me peguen Para en el siguiente round No De hecho No va Va a pasar El sabe Que si me pegan Voy a pegar Primero Antes Que su Desgraciado Puto pájaro Y bueno No nos queda De otra Más Que usar Esto De por aquí Esto De por aquí Y esperar Que no ataque Con el pájaro Pero si Ahí viene Otra vez Con el manso Ataque del pájaro Que poca madre O sea La jugó Mejor Nos tocaron Cartas Diferentes Me equivoqué Yo creo En el segundo Tercer round Debí haber atacado A la bestia Primero Y no esperara Que ellos Atacaran Le di la iniciativa Y me chingó Me chingó Eso es Esto es así En el Axie Infinity Pues A veces se gana A veces se pierde Pero Esto nos ayuda Pues a entender Un poquito De Cómo se juega Todo esto De por aquí ¿No? ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar Voy a pasar Por aquí Como les dije Hace ratito Bueno El atacado En este momento Esta Este pececillo El doble anémona Pues le nerfearon Por aquí El escudo En las Doble anémona En la anémona Que tiene aquí En la cabeza Y en la espalda Le quitaron Algo de escudo A ese güey ¿Qué más le hicieron? Y bueno Este de por aquí Pues ya se dio cuenta Que también Risky Fish Pues le nerfearon Algo Que voy a hacer A continuación Nimo 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 Y nimo Nada más Y esta de veneno Órale Tras 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 Igual Él usa Risky Fish Y se viene Con el doble anémona Con todo Contra mi tanque Eso es bueno Eso es bueno Uff Me hubiera gustado Que se pegara Otro Chingadazo más Lo hubiera dejado En las estampas Bueno Aquí voy A hacer Este Y voy a usar Esta Y esta Y esto También Órale Vientos Dejó a su tanque Totalmente Desprotegido Vale Gracias Y A su pez Que va a caminar Estoy seguro Que va a caminar Ese pez Queda en las estampas Cárgueme la chingada Pero bueno Tran 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 Escudito A ver Que vas a hacer Que vas a hacer Él es el primero Que pega Pues puede Ya no le queda De otra Si tiene cartas Pues me va a golpear Con alguna De las cartas Que tenga por ahí Me va a hacer Por ahí Un golpe Si tiene que hacerlo Si tiene cartas Pégame O sea Pégame 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 Y ojalá No emplea a fondo Este que está aquí Que no lo ponga a trabajar Al doble De hecho No lo asusa Que 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 wey La verdad No entiendo O sea Es el primero Que pega Lo tienes En las estampas Wey Ataca No entender Bueno Esto sí Esto sí Y esto Ok Vamos a ver Tran Uff Creo que aquí Se acaba de equivocar El amigo Vamos a pegarle Duro Y estos peces Bueno Por lo menos Este va a pegar En el siguiente turno Va a pegar De primero Antes que él Y creo que Camino Porque Va a usar Las anémonas Para curarse Cada anémona Le da 100 de vida Pero pues bueno No le va a ser suficiente Me parece que no Y es correcto No le fue suficiente Pues bueno Amigos Amigas Terminamos Miren 100 1208 Perdón 1208 Copas Me costó Trabajo Me costó Bastante Bastante Trabajo Me sobró Una energía Por el día De hoy Esa energía Me la voy a jugar Directamente Las aventuras No tiene caso Jugarla Esperaremos Al día de mañana Por lo menos Yo así lo voy a hacer Quedé 8 copas Arriba De las que inicié Me gané 60 SLPs En las arenas Y Con esto Que es lo que yo busco Bueno Lo que yo busco es No descender En las arenas No Bajar En el ranking De las arenas Como mucha gente Que de repente Pierde Y pierde Y pierde Miren Hay muchas probabilidades De jugarme esta energía Y de repente Perderla Perderla En la arena Y podría quedar Por debajo De las 1200 Mejor Así lo dejamos Tengo 10 ganados Con eso me doy Más que satisfecho Y ya mañana Habrá otra oportunidad De poder jugar Otras 10 Energías Y poder Pues traerles Por aquí Poder intentar Ganar esas 10 Y poder ir escalando Poquito a poquito Poquito a poquito Pian pianito Se llena el jarrito Entonces De esa manera También nos aseguramos De no caer Amigos Ese es el tema No caer En las copas De verdad Estoy impresionado En la cantidad de gente Que estaba por debajo De las 800 copas Muchísima gente Hubo amigos Que me estuvieron Reportando Que no podían No podían subir De las 800 copas Y que estaban Estancados ahí Y es eso De repente Empezaban muy bien Ganaban Así como me pasó a mí Ganaban 5 o 6 arenas Habían perdido 3 Y de repente Perdían todas las demás Todas las demás Las perdían Entonces Esas son Un poquito Las recomendaciones No son consejos Son recomendaciones Si usted los quiere tomar Chingón Si no también Trate de hacer usted Las energías No haciendo streaming Como yo Ese es un error Por parte mío Casi siempre Que hago streaming Me va mal Me va mal De verdad Me va mal Y casi siempre Que lo hago Totalmente concentrado Directamente Para hacer yo Mi trabajo Todos los días Pues lo hago De mejor manera Que estar haciéndolo Cuando hago streaming Cuando ando distraído Les digo eso Háganlo En un momento En que ustedes Le dediquen El 100% De su atención A su juego A su equipo Dedíquenle 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 De verdad Algo de tiempo Algo de empeño Algo de De estar bien Concentrados En su equipo Porque si no Al día de mañana Usted va a pagar Las consecuencias Si al día de mañana Usted Pierde y pierde Copas No va a estar Ganando SLP No va a estar Siendo rentable Estos equipos Por parte de usted Pero bueno Aquí dejo este video Ojalá les sea de utilidad Si les sirve Ya les dije En el transcurso Del video Denle like Apóyenos Ayúdenos Por aquí Debajo En la descripción Del video Voy a dejar Una liga De un sorteo Que estoy por ahí Promoviendo Que estoy regalando 100 doge Si usted quiere participar Son alrededor De 28 dolaritos Si no es que más No sé a qué precio Este ahorita El dogecoin Pero estamos regalando 8 doge 100 dogecoin Perdón Si usted quiere participar Prácticamente lo hago Para que me siga En mis redes sociales Nos apoye En este canal Le dé Alguno de los videos De aquí del canal Se suscriba A nuestras redes sociales En fin Por eso lo hago Apóyeme Ayúdeme Quizás al día de mañana También haga un sorteo De ese tipo Pero de SLP Pero depende mucho De cómo nos vaya Con este sorteo De dogecoin Si yo veo Que pues la gente Participa Está interesada Por entrar En este tipo De sorteos Pues eso me motivará Para poder Yo hacer un sorteo Quizás De SLP Y bueno Así pues todos ganamos No Pienso que De eso se trata Apoyarnos los unos A los otros ¿Sale? Nos vemos Hasta el próximo video De O Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.